...de parte de la agencia, del gobierno, con esta experiencia de esta cumbre y cómo han trabajado estas directas comunas, de La Rabona, de Minas Cabela, para que esto se lleve a cabo ahora el 24. Sí, la verdad que muy contento y recién como le comentaba Sandra, fue el primer evento que tuvimos que suspender en un marzo del 2020 cuando comenzó la pandemia, ¿no? Fue difícil llamarla porque habíamos estado trabajando, inclusive habíamos hecho el lanzamiento aquí también en la agencia y bueno, ahora ha crecido, le han agregado algunas competencias diferentes, pero bueno, la experiencia de esta cumbre, como muchas otras actividades deportivas, recreativas que hay en nuestra provincia, son importantísimas, ¿no? Este ya es, lleva 11 temporadas, ya está totalmente consolidada, hay muchísima gente que se ha inscrito, no solamente de nuestra provincia, sino también de otra provincia y seguramente del exterior y se enmarca en lo que nosotros hemos estado trabajando cuando comenzó la pandemia en esta asociación entre el deporte y el turismo que permite en nuestra Córdoba, es una provincia turística por excelencia, hacer honor y fe al eslogan que en algún momento comenzamos, Córdoba todo lo que quiere todo el año, ¿no? Y esto es lo que permite, ¿no? Más allá de la temporada alta que se disfruta con otra perspectiva, el fin de semana donde hay otro tipo de competencia, donde el deporte es el convocante, donde la familia también puede venir a pasarla bien, donde genera un derrame para muchas actividades, la hotelería, la gastronomía, los servicios, como son los grandes eventos deportivos que hemos traído aquí el Mario Alberto Kempe. Bueno, en definitiva tratando de recuperar un poco todo lo que se perdió en la pandemia y seguir, como siempre nos pide nuestro gobernador, trabajando para el progreso de los diferentes sectores de nuestro progreso. ¿Cómo viene el trabajo, Héctor, con los clubes, temas subsidios y demás a nivel provincial? Seguimos trabajando con el programa Construyendo Clubes, así que seguramente en los próximos días estaremos, obviamente lo podemos entregar todo al mismo tiempo, tenemos un cronograma de acuerdo a la disponibilidad del dinero, pero lo más importante es que ha generado muchísima expectativa, una gran cantidad de clubes se han inscrito, y el programa, no sé si soy yo el que lo debo decir, pero está yendo bien, ¿no? Porque, bueno, he recibido, y es una forma de decirle gracias a los dirigentes de las instituciones deportivas por todo lo que hacen y todo lo que nos ayudan a los dirigentes para contener y educar a nuestros hijos. No me voy a cansar de repetir que el deporte es una herramienta educativa muy importante que complementa lo que hacemos los papás en casa y los maestros en la escuela con lo que hacen los dirigentes, los profes en los clubes, ¿no? Así que, nada, mi agradecimiento, y esto es una forma, como siempre nos dice el gobernador, de estar presente en los sectores que necesitan una ayuda económica. ¿Requisitos presentar todo en regla en cuanto a papeles para tener el aporte económico? Sí, está todo, los requisitos son sencillos, están en la página de la Agencia Córdoba de Paz. Bien, ¿trabajando proyectos en conjunto con Villa Carlos Paz también, Pichi? Sí, trabajando con todos los municipios, ¿no? Todos somos parte de una provincia, no importa el color político, lo importante, hay un momento donde hay elecciones, donde la gente decide quién quiere que conduzcan los destinos de un municipio, de una comuna o de la provincia, y después nos tenemos que dedicar a trabajar todos, ¿no? Porque para eso no han elegido, así que, sin ningún inconveniente trabajando con todos los presidentes comunales y los intendentes de nuestra provincia. Pichi, ¿qué más debe haber actividad?